Muy buenas Suskis, hoy os traigo en el vídeo de hoy un pequeño unboxing piezas que he pedido en la web de Bricklink en una tienda de España Así que si queréis ver qué es, qué piezas he pedido y la gran minifigura que viene en este paquete caja, que por cierto me ha gustado mucho porque es una caja original de Lego Aquí la tenéis, normalmente no te vienen en estas cajas ni siquiera las piezas que pides de Lego Por lo menos aquí en España los pedidos que yo he hecho Así que si queréis ver qué pedazo de minifigura he conseguido que se va a catalogar como una minifigura importante porque está a la venta y ya suelta tiene un precio, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Aquí tenemos la bolsita abierta y vamos a ver porque no me acuerdo qué piezas porque hice dos pedidos, una a esta tienda y otra a otra tienda que creo que era de Bélgica y en las dos tiendas pues es la segunda vez que compro Vamos a ver qué es lo que viene porque estoy con vosotros un poco a ver qué sorpresa es aparte de la minifigura, qué minifiguras son las que pedí al final Y bueno, este es el papel que viene de protección Aquí están todas las piezas, las vamos a dejar aquí, el agarán Aquí está el pedido, la minifigura súper mega especial la he sacado porque la enseñaré al final del vídeo Mientras tanto os enseñaré qué piezas he pedido que son interesantes Vamos a empezar con las piecitas, con estas bolsas que me encantan, luego yo las guardo también para usarlas Y vamos a ver cómo ha venido todo Vamos a ver, esto por aquí Esta la vamos a dejar aquí Y a ver, pues mira Principalmente las piezas que he pedido son para el diorama que estoy haciendo, especial día de los enamorados Y luego para el tutorial de algo que estoy creando muy chulo Que va a estar, vamos, me encanta y encima he pedido las piezas para terminarlo y mejorarlo Y enseñarnos en el canal, pero que no voy a desvelar todavía Lo estoy preparando, va a ser un poco para eso Y algunas que sobren, pues para seguir con la casa de la panda del ladrillo Voy a ordenar un poco las piecitas y ahora os indico pues para qué va a ser cada cosa o cada pieza que he pedido Aquí tenemos la apertura de la primera bolsa y como veréis pues dos corazoncitos he pedido De color rojo porque los que yo tengo son de color rosa Entonces pues me vendría muy bien tenerlos pues para evidentemente el diorama del día de los enamorados También cogí unas cuantas de estas que son como hojas, ¿vale? Para hacer plantitas, rosas o flores, lo que imaginemos Y luego pues de estas verdes que tengo un montón de color naranja y de color verde oscuro Pero de este verde clarito pues no Y vienen muy bien porque aparte de pues para servir para hacer plantitas También sirve pues para hacer sandwich, hamburguesas Porque simularía lo que sería el verde de la lechuga de la hamburguesa Pero yo lo voy a utilizar pues para hojas de flores, ¿vale? Y luego de estas de aquí pues veréis que son muy sencillas Pero que no tenía y las necesitaba Que son estos slopes de 2x4 en teoría Luego tenemos esta de 2x1 Muy sencilla pero que tampoco tenía de color rojo Y que en las tiendas físicas pues tampoco las tenían Por eso tuve que recurrir a Bricklin Y esta de 1x1 con el estuche aquí Que tampoco tenía Y estas vienen muy bien pues para ir haciendo formas y ampliando Luego tengo estas de aquí Que estas no son para el diorama del día de los enamorados Esto es para el tutorial que tengo preparado Que son este tipo de piezas Que yo no sé si las vais a poder ver con el blanco del fondo Son blancas Pero las he pedido de varios colores Es una pieza difícil de encontrar en diferentes colores Ya que bueno solo las suele haber en blanco En color marrón clarito En negro Pero las que más hay son de color blanco O un gris clarito Yo lo que necesitaba era diferentes colores Para lo que tengo preparado En esta tienda solo tenía color blanco Color verde Y creo que tenían algún color más Pero ese color no me interesaba Así que tuve que recurrir a otra tienda Que es la tienda de Bélgica Que ya he comprado alguna vez más Y mirad ¿Vale? Es una pieza pues un poco diferente Y que tiene que ser con esta característica Para lo que yo voy a hacer Porque he probado con otras piezas Y no sirve Así que esta es específica Para lo que os voy a enseñar Ahora voy a abrir más bolsitas Que son estas de aquí Y bueno pues estas son las tiles lisas Que estas también pues van a ser Para lo que tengo preparado del tutorial Y las que sobren Pues serán para la casa de la panda del ladrillo Son pues de uno por uno De cuatro por uno ¿Vale? Lisas, blancas Y bueno estas no las voy a abrir Porque bueno No son ningún gran misterio ¿Eh? Y bueno pues aquí las tenéis Ahora os voy a enseñar otras Que estas también son para el tutorial Que tengo preparado Que son transparentes Y que tienen de una forma determinada Pues que a ver si las podéis ver Porque son transparentes ¿Eh? Mirad ¿Eh? Estas no son difíciles Me refiero a encontrar Pero sí que pues la cantidad que pedía Era interesante Pues para hacerlo Más o menos se calcula las que necesitaba Espero que me lleguen Y si no pues tendré que esperar Y pedir más Estas son las piezas Y ahora os voy a enseñar La minifigura Tan importante Que bueno Realmente El pedido iba a ser este Pero luego vi la minifigura Que es una minifigura Que está todavía el set actual Pues a la venta O sea es un set que no se ha descatalogado Es un set grandecito Y es un set de Harry Potter Podéis pensar más o menos Qué minifigura puede ser O qué colección puede ser Pues os las voy a enseñar Aquí tenemos esta minifigura Que como veis Es de las doradas De la colección que salió En 2021 Por el aniversario 20 De Harry Potter Esta es una de las Figuras doradas Como vais a ver Pero es de El set pues Más grande Y bueno Algunos de vosotros Si sois muy fans Ya sabéis Qué minifigura es Pero si no lo sabéis Pues ya os lo digo yo Y es la minifigura Exclusiva De Voldemort De color dorado Que viene en el set De la cámara secreta 76.389 Y bueno Os la voy a armar Para que la veáis Y bueno Pues la vamos a ver Al detalle ¿Por qué me hice con ella? Bueno Son minifiguras Que yo quería tener En mi colección De hecho tengo dos sets Que no he hecho el review No los he abierto Si queréis que los sabáis Los dejáis aquí Pues en los comentarios Y me decís Pues si queréis verlos o no Yo los sets que tengo Son la primera lección de vuelo Y luego tengo el otro Que está muy chulo Que es fallo de la poción Multijugos Entonces no los tengo abiertos Los tengo guardados Por el tema De que no tengo espacio Más que nada Es por eso Porque son sets muy bonitos Que para mi gusto Pues son sets para amar Y jugar con ellos O tenerlos después Entonces pues bueno Vamos a ponerle La cabeza Y su varita Que no viene como las demás Que veis que las demás Vienen así Esos palos ahí pegados Que no sé si sabéis muy bien Que es Esta viene dorada Vamos a ponérsela aquí Y ahora os la enseño así Más detenidamente Y os cuento pues Que me parece Mira Sustis Aquí está la minifigura Más cerquita Para que la veáis Con pues detalle Y mirad las impresiones Que tiene por delante Que bueno Es todo dorado Pero tiene unas impresiones Y luego por detrás Pues es como La colección que salió Por el aniversario De Star Wars Que también tenían Impresas atrás Y venían con una plaquita Pues de los años Que llevaba la licencia De Star Wars En Lego Yo creo que aquí Podían haber hecho Más o menos lo mismo Pero bueno No lo han hecho Lo han dejado así Está chulísimo Si lo miramos así Al trasluz Vemos las estrellas Un poquito Y bueno Pues un poco Lo que es Ese aniversario Impreso En las partes De atrás de los torsos De estas minifiguras Aquí vemos con esta pieza Que hace como el faldón De lo que sería La capa O la ¿Cómo se llama? La túnica De la minifigura Y bueno Las expresiones de la cara Pues mirad Ahí Muy Voldemort La varita Está chula Y bueno Formará parte De la colección Me gustaría hacer Toda la colección De las minifiguras doradas Del aniversario De Harry Potter Intentaré hacerlas Poco a poco Esta sí que es La que más cuesta La más costosa Para mí Y bueno Pues la he conseguido Porque bueno Digo Me parece pocas piezas Las que he pedido Y poco precio Pues ya que estoy Y se me ha cruzado así Pues que así En mi camino O el Loriano De estar buscando cosas Por Bricklin Pues la encontré Comprando en Bricklin Y en Brickall Trastreando las páginas O las web Pues te das cuenta Cuando estás buscando piezas Un poco Estás mirando Las piezas Que son difíciles De encontrar De ciertos colores Como me ha pasado a mí Con las que os he enseñado Con estas de aquí Que me costaba Encontrarlas De color verde Como veis Y bueno Pues aquí las tenéis Encima era una tienda española Así que pues todo Queda en casa Aquí Y también pues Vas viendo Accesorios Cuáles son los más caros También Los animales Yo no sé por qué Suben muchísimo De precio Sigo buscando vacas Sigo buscando camellos Y bueno Los elefantes La hembra elefante Y lo que es la cría de elefante Del set de City Que está actualmente a la venta Se está disparando también El precio Y eso que es un set Que está todavía a la venta Y es un set de City Y yo no entiendo por qué Los animales son tan caros Y cuando ves las minifiguras Pues ves el precio Y vas viendo Cómo van subiendo Entonces yo Me voy dando cuenta De que esta minifigura Si está a este precio Más o menos Igual Por todas las tiendas Y en las dos webs Es porque esta minifigura Va a ser una minifigura importante Una minifigura de colección Y bueno Si me gusta la minifigura Pues intento hacerme con ella Si no me gusta la minifigura O no me interesa Evidentemente No la compro Si queréis seguirme En mis redes sociales Pues ya sabéis Aquí Para más contenido Si os ha gustado el vídeo Pues le dais al me gusta Mirad lo que me he hecho Haciendo el diorama Del día de los enamorados Para que luego digan Que hay que hacer Lego Pues eso Mirad Tiene su riesgo Que si no estáis suscritos Al canal Que os suscribáis Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Y que me despido de todos vosotros Y que me despido de todos vosotros Y que me despido de todos vosotros